Y la hembra? Esos andan en manada, andan un grupo, a veces hasta de 15, 20. Este es una especie, este es el macho. O sea, es una especie de animal que no es grato para la gente que se dedica a la agricultura. Porque esto se come una plantación de maíz, se come maíz, come pizza, pan, pollo, lo que le pongan.